Tu sonrisa y en la guía Hacia un mundo donde tu hares mi salida De cautivas Y tu presencia llena mi vida Mi corazón Hoy por hoy salto de emoción Te lo juro mi amor Que de mi vida mami eres la razón Hoy por hoy salto de emoción Yo como niño mami mi corazón De mi vida tu eres la razón Te lo juro mi amor Mi pensar solo se basa En tu presencia cuando llegas a la casa eres mi todo Y no me incomodo de gritar que estoy enamorado Hasta por los codos Tu sonrisa y en la guía Hacia un mundo donde tu hares mi salida De cautivas Y tu presencia llena mi vida Mi corazón Voy por hoy salto de emoción De mi vida tu eres la razón Te lo juro mi amor Te lo juro mi amor No hay sufrimiento No hay sufrimiento a tu lado Y el desnudamiento Que sin duda amor mío tu eres mi complemento Y en el hecho son los hechos Lo que tu mamita posee mi acecho Hoy sonrío sueño y disfruto La vida a tu lado mami a cada minuto No hay nada más hermoso en esta vida que verte sonreír Porque tú sabes que tu felicidad Porque tú sabes que tu felicidad es la mía Y es que simplemente yo vivo para eso Es el proceso Escúchame mi amor Tu sonrisa me cotiva y todo lo que yo tengo mami es tu amor No puedo vivir sin ti Tú eres todo Moriré Si tú te vas Tú eres mi amor Tú eres mi amor Siempre te amaré 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 Mala T-5-7-0-9 Hasta que Dios los decida Melisa, esto es dedicado para mí Resiliencia, tiempo en el beat Grecia, este es un palo, yo te lo dije Los hermanos Mayer, Zumba Bien, estudio